Voy a hacer un pollito, voy a usar un tercio de taza de aceite de oliva, un tercio de taza de cilantro fresco, una cucharada de ajo molido, una media cucharadita de comino, una cucharadita de sal o al gusto, pimienta, ahí al gusto, y le voy a agregar un limón, un limoncito, un limoncito, listo, vamos a revolver. Y vamos a agregar nuestro salmón, ay, que va a ser pollito, no voy a ser pollito, voy a ser salmón, sorry. Ando en la luna últimamente con tantas cosas con hierve, ando en la luna, un pollito, estoy lleno, un salmoncito, vaya que le dé a todo, va a estar un poco difícil aquí, pero no los quiero romper, bueno, y lo vamos agregando. Ahora vamos a asarlo. Ahora vamos a calentar nuestro salmón, calentar nuestro salmón. Me voy a poner un poquito de esto porque no se vaya a quemar, aunque tiene aceite, pero no se vaya a quemar, bien, que va a estar Stellar. Aplausos. Ah, vamos a poner por esto. Ups, y no está tan caliente Y bueno, ya está mi salbuncito Ahora sí a comer Bueno, aquí tengo la Ninja Air Fryer Fridora de aire Tengo estas bolsitas de arroz Y estas Brussels Sprouts Coles de rousse, no sé cómo se llaman en español ¿Será que así? Sí, así vamos a hacer una bolsa Y vamos a ponerle pues a esta barrita Un cuarto de barrita de mantequilla Y este, vamos a agregarle un poquito de pimienta ¡Ay! Se me cayó otra cosa Un poquito de pimienta Y este Y un poquito de sal ¡Ay! Aquí no sé cómo la voy a poner porque no tengo la mano Pero espero no pasarme de sal Ahí está Y vamos a prenderlo Ok, temperatura Hace rato le puse 350 Y fue muy alto en los primeros cuatro minutos Y esta estaba un poquito doradito Y no estaba cocido Entonces vamos a ponerle 300 Eso es lo más bajo que da esta 300 Y tiempo 25 Eso es lo que yo le puse Y quedó Para mí quedó suave Lo suficientemente suave Pero así como que suavecito Pero no tan agua Así como puré Entonces me gustó así Pero si tú lo quieres más Como más blandito Le pones más tiempo Y luego le pones Star Aquí está Vamos a sacar esto Ahí está Ya con eso Mucha verdura Hola, hola Pues este Estoy probando mi salmón Y mis verduras Y hice el video No me gusta salir así En estas fachas Salí de Zumba Luego vino la terapista De mi bebé Entonces Tengo hipo Entonces no tiene tiempo De bañarme Ahora empiezo a cocinar Está Buenísimo Por eso que hice el video Me encantó el salmón Me encantaron las verduras así Siento que las verduras Quizás le faltó más tiempo Ponerle un poquito más tiempo Yo le puse creo que 25 Pero aún así están ricas Mientras más cruditas Más duritas Mejor Eso dice ¿No? Están buenísimas Está buenísimo el salmón Riquísimo Bye Solo estoy haciendo el video Para darles ideas A lo mejor a veces Te lo prometo Ni yo a veces Sé que comer Porque No se me prende foco Ahora menos Estoy ocupada A menos No tengo inspiración Pero una amiga Una vez me trajo Así Estas coles De bruselas Con col de arroz Y quise hacerlo Bye